Me dices que lo nuestro ya no puede continuar Quiero ver a mi público Que esta vez te marchas y que no has de regresar Me dices que lo nuestro por mi culpa se acabó Bien, bien, bien Eso dices tú, ahora lo que digo yo Hay un tren a los cinco, un camión a los seis Un vuelo a las siete es porque Hay un tren a los cinco, un camión a los seis Tus reservaciones listas Más por si acaso un día quisieras tú volver Compre viaje redondo, más debes de saber Si vuelves a esta casa solo vas a encontrar Cien cajas de pañuelos por si te da por llorar Y hay un tren a los cinco, un camión a los seis Un vuelo a las siete es porque Hay un tren a los cinco, un camión a los seis Tus reservaciones listas ¡Hey, hey, hey! ¡Luces en la sala! ¡Luces! ¡A ver mi gente! ¡Luces en la sala! ¡A ver mi gente! Hay un tren a los cinco, un camión a los seis Un vuelo a las siete es porque ¡Hey, hey, hey! Hay un tren a los cinco, un camión a los seis Tus reservaciones listas ¡Hey, hey, hey! Hay un tren a los cinco, un camión a los seis Un vuelo a las siete es porque ¡Hey, hey, hey! Hay un tren a los cinco, un camión a los seis Tus reservaciones listas ¡Hey, hey, hey!